Fernando, ¿se falló un penal hoy? ¿Pudieron ser más bolas? Sí, sí. Pudo haber sido más. Pudo haber sido el penal. Pudo haber sido el de la fecha y otros compañeros. Pero el estupol no es el si pudo o no pudo. Gracias a Dios jugamos una victoria. Puede ser jugando un partido no tan besoso. Trababa en la media cacha, pero... ...convencidos y sin rendimiento. Porque así ganamos. Y es el resultado principal. Y es el resultado principal. Una filosofía defensiva también que se tenía por característica en el club. ¿Qué nos puedes decir sobre el tema? Sí, mira, el cuerpo técnico se ha desmerado en trabajar un buen bloque táctico defensivo. Y a partir de ahí empezar elaborando vuelvo hacia adelante. Ha sido un torneo donde no ha habido partidos de todo tipo. Que nos han metido atrás, nos hemos defendido muy bien. Y no hemos perdido. Han sido otros partidos en los que hemos jugado bastante bien. Un fútbol que hemos arrinconado al rival. Equipos grandes también. Y hemos perdido. Han sido otros también juegos que hemos jugado de todo a todo. Hemos jugado bien. Nos han jugado bien. Y hemos ganado. Entonces ha sido una constante de cambios. Pero gracias a Dios el trabajo táctico nos ha respaldado bastante bien. Bueno, Fernando, preguntarle principalmente sobre esa ilusión de que la presentación se mantiene como un resultado como el de hoy. Un resultado que era complicado de sacar. Sí. Una cancha complicada. Me venía ganando esa prisa. Gracias a Dios sabíamos que era un partido difícil. No fue un partido vistoso. Es un partido atrabado. Pero estábamos conscientes y mentalizados de que eran tres puntos que hay que sacar como fuera. Jugando bonito, jugando feo. Como digo, no fue un partido vistoso. Pero gracias a Dios sacamos tres puntos que nos meten en zona de clasificación. Exactamente. La clasificación no se puede dejar de lado. Es la ilusión que tienen ahorita. Claro. Es lo importante. Porque de nada hubiese servido venir a jugar un partido sumamente vistoso porque lo hemos hecho en el torneo y perder. Nos hubiese alejado un poco de la zona. Gracias a Dios, como te digo, un 2 a 0 en una cancha complicada. Y empezamos ahí para turnar. ¿Cómo analizan lo que viene el cierre del campeonato y esas posibilidades que tiene? Un cierre de feliz. En realidad pienso yo porque estamos tres o cuatro equipos con posibilidades de ese cuarto lugar. Ahorita depende de nosotros. Nosotros estamos en cuarto lugar. Depende absolutamente de nosotros. Tienen partidos ahorita complicados. Como durante todo el torneo. Y esperemos que el equipo tenga la personalidad y esa consigna de querer ese cuarto lugar. ¿Qué era lo que esperaban al ser el Benjamín del campeonato? De llegar a estas instancias. Mira, pues eso son eso. Desde que yo llegué a la universidad. Yo vi a los compañeros. Vi el plantel que tenía. Y hablando con los compañeros, yo les decía que por qué no soñar con esa clasificación. Porque nunca está de más. Vivo mucho tiempo en esa prisa. Y había compañeros que jugaban en esa prisa. Y estamos acostumbrados a eso. A luchar por algo. A pelear por algo. No por el descenso ni por ser equipos de media tabla. Sino por pelear por algo. Gracias a Dios lo estamos consiguiendo el día de hoy. Y esperamos seguir así. Gracias. 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 Gracias.